No me ve que lo que juegan, vejo a la gente voceando y brincando por el aire Jugando un juego que se llama Free Fire, déjame descargarlo, pa' ver cuál es el vicio Este juego pa' todos los vagos que no tienen oficio Jugadores con franela blanca y pantalones khaki, pero aquí tú hay que comprarlo Aquí no dan na' gratis, déjame jugar en dúo o si no en ecuadra Ojalá y sepan jugar pa' no decir malas palabras De un avión salte a una isla, voy a esperar que empiece Tengo que salir a matar a todo el que aparece Recorrí una XM8 y una SCAR, cuidado con los camperos que ya vienen a zarar Sigo lukeando, encuentro una mochila